Y hoy recibí una cartita de una hermana, disculpe que no me traje la cartita, pero la tengo allí en una postal muy bonita. Y una hermana que me testificó, ella nos está viendo en Florida, en Tampa, y ella tenía un luto tremendo. Su esposo, que era un ministro del Señor, había muerto hace dos años y ella no salía de su tristeza. Y dice que un día encontró el canal allá en Tampa. Gloria a Dios por los que nos ven a través de la cadena CNI, a través de toda la región de la Florida y diferentes partes del mundo. Y ella dice que ella llevaba 52 años de casada, o sea que le hacía falta el esposo, imagínense ustedes, después de 52 años. Y estaba muy triste y viendo la programación dice que le cayó un gozo que empezó a hablar en lengua por toda la casa. Y a partir de ese momento, ella soltó el luto y siguió alabando al Señor y se le fue la tristeza. Porque es importante que estos lutos y estas tristezas, no es que nos recordemos con cariño a los seres amados. Pero el peligro de caer en una depresión es muy serio. Y en este tiempo estamos viendo como personas son, ¿verdad?, engañadas, quitándose la vida, claro, ¿verdad? Personas que se sumergen en esa depresión y no han encontrado la fuente de gozo y de alegría. Porque dice la palabra que el que cree en mí, como dice la Escritura, ¿de dónde? De su interior correrán ríos de agua viva. Eso no significa que no te duela, eso no significa que no extrañes, pero eso significa que no te vas a desesperar y que Dios te va a fortalecer. Amén. Así que yo recibí ese testimonio tan bonito, me pareció tan simpático. Le agradezco a todos los hermanos que escriben, los amigos, que nos dejan saber cómo esta cadena les está bendiciendo, que de eso se trata. Ahora nos preparamos para adorar al Señor a través de nuestras ofrendas, nuestros diezmos, conforme Dios le haya bendecido. Usted conoce la palabra, lo que dice Proverbios capítulo 3, verso 9, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Y hay una promesa, ¿cuál es? Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Me gusta mucho cómo empieza el capítulo 3 de Proverbios porque dice, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. O sea, hay gente que tiene una prudencia tan prudencia que no salen para ningún lado. Gloria a Dios. No te apoyes en lo que tú piensas, apoyes en lo que dice la palabra. Porque el que está en la palabra está seguro. Ahí está. Y lo dice ahí la Biblia, ponme el verso, el verso 1, a ver si es verdad que yo, ¿qué dice el verso 1 de capítulo 3? Creo que, capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 1, capítulo 3, verso 1. Está el de re, hija. Bueno, cuando la encuentre nos vamos a gozar. Capítulo 3. Ay, ay, ay. Ahora sí. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Qué dice? Hijo mío, no te olvides de mi ley y corazón guarde mis mandamientos. Y luego sigue diciendo, ¿qué dice? Verso 2. 2. Porque la holgura de días, fíjate, cuando uno confía en la palabra, ¿qué dice? La holgura de días y años de día y paz te aumentarán. Lamentarán, qué hermoso. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Siga. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios, que es lo importante, y de los hombres. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tanto. Reconócelo en algunos caminos. Hermano, en todo. ¿Qué vas a mover? Voy a viajar, voy a ir, voy a venir. Hermano, no hagas nada sin consultar a Dios. Para todo hay que consultarle a Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea, mi Dios es... Tú sabes que hay gente que dice, esa curva está bien torcida, eso no lo endereza nadie. Conozco a uno que lo endereza. Dios se endereza. Dios endereza los caminos más torcidos. Porque yo quiero decirle que la mayoría, si no todos, el 101% de los que estamos aquí, me incluyo yo, teníamos los caminos torcidos. ¿Y el Señor qué hizo? Bueno, hay alguno que todavía, ¿verdad? Alaba, pero estamos en camino de eso. Dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Luego dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Por qué la pertinencia de eso? Porque cuando uno está en el mundo, uno piensa que las cosas de la iglesia, las cosas de Dios, no tienen ninguna relevancia, ni importancia. Pero mira lo que dice Dios. Honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Ya Él te está garantizando que vas a tener frutos. Qué cosa, ¿verdad? Ya Él sabe que te va a dar frutos. Allá no había nada. Y serán llenos tus graneros con qué, no te oigo, abundancia. Y tus lagares rebosarán de mosto. Hermano, siempre que usted vea mosto en la Biblia, vino, eso habla de gozo, de alegría, de bendición. Póngase de pie, damos gracias al Señor. Padre, gracias porque te honramos en esta noche con estos diezmos, con nuestras ofrendas. Gracias, Señor, porque hemos aprendido a honrarte, como decía tu Hijo el domingo. Señor, esto es por revelación. Y aquello que tú nos has dado la revelación de la ofrenda más grande que se haya dado en el mundo, para todos los tiempos y todas las épocas, que fue la expiación por nuestros pecados, fue la ofrenda de haber entregado a tu Hijo Jesús en la Cruz del Calvario para morir por nosotros. Gracias, porque aquel cordero fue sacrificado una sola vez y para siempre. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo que te honra, los que nos ven, que también participan. Gracias por ello. Multiplícale en bendiciones. Que se cumpla tu palabra en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Los que nos ven pueden hacer su aportación y su colaboración a través de Alaba 7, a través de Paypal, a través de la página alaba.org. Usted puede participar. Y vamos a honrar a Dios. Adelante. A ti cantaré, porque eres tu Dios, mi refugio, el Dios de misericordia, fortaleza mía. A ti cantaré, porque eres tu Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio, el el día de angustia. Yo cantaré, porque eres tu Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia. Porque has sido mi amparo, mi refugio, el el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana. Tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, porque has sido mi amparo, mi refugio, el el día de angustia. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Eso es, levante su manita. ¿De qué vamos a cantar? De la grandeza del Señor. Y quiero recordarle a los que nos ven y los que están presentes, si usted no ha descargado la música de la pastora Itzia Monserrate y de Nicole Calderón y de Wanda Jolón, tiene que bajarla y apoyar el Ministerio de la Casa. Amén. Esa música está ahí donde está, en las plataformas digitales. Aleluya, qué tremendo. Y por la gracia de Dios, estamos ahí, ¿verdad, hermano? Yo realmente esta nueva, este nuevo sistema nos estamos acoplando. Dios ha sido maravilloso. Yo soy desde la época, no es que yo sea vieja, es que yo empecé tempranito. Entonces, era disco, ahora se vuelve a usar, ahora se está usando el vinilo, le llaman. Pues, yo no me acuerdo si tengo un long plane todavía, yo creo que hay por ahí. De mi petición, hermano, ¿cómo era eso? Una cosa así, y no tenía que cargar con aquello en los maratones cuando se hacían allá y acá, y yo llevaba para donar y apoyar los ministerios. Ustedes están en la gracia, hermano, todos, ministerios de ahora. Había que cargar con caja, cuando en los cassette, nunca fue y track. Para ese tiempo ya, yo no, no. Fue disco, y fue cassette, y después CD, y ahora pues habrá Dios, hermano, porque estamos por ahí. Y Despierta con René González, también la canción de Isha es Adoremos, ¿verdad? Coldero, bien bonito también, la de Isha, también la de Nicole. Aquí está una iglesia de cantores y lo que faltan, ahora los jóvenes están grabando. Y todo el mundo está, menos, Elia, no grabes, por favor. De verdad que yo no te puedo auspiciar si tú grabas, porque sería como una pesadilla terrible, gloria a Dios. No, 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 él canta corito. Pastor Elizabeth canta, lo que pasa es que ella canta, regocíjate y canta. Lo canta, nadie canta eso como ella lo canta. Pero ya no me lo canta, no vas a tener que, yo no sé qué voy a hacer. Bueno, vamos a la Biblia, Marcos capítulo 9, verso 30. Yo le pregunto, ¿quién es el mayor? Nosotros queremos ver la gloria de Dios, en tiempo de ver, todavía estoy en el tema. Pastor, usted va a seguir hasta diciembre, bueno, hasta que el Señor diga. Pero queremos ver la gloria de Dios, pero no entendemos los principios del reino. Entonces Jesús caminando con sus discípulos, mostrándole su humildad, porque Jesús le mostró continuamente la humildad. Él compartía con los pecadores, se sentaba con ellos en las plazas, habló con aquella samaritana. Él siempre estaba rodeado. Si usted busca a sus 12 discípulos, no eran personas de la sociedad, eran más bien de la suciedad que algunos de ellos. Eran personas de una reputación no muy buena, gente que no era muy querida. Me ponen por favor aquí tiempo de ver, alguien que esté a cargo de la pantalla, porque estamos en tiempo de ver. ¿Será que no me están escuchando hoy, verdad? Puede ser, puede ser que chequeen el sonido para que ustedes me escuchen. Gloria a Dios. Pues entonces nosotros tenemos que entender, escuche bien, que Jesús nos dio un modelo a seguir. Pero no solamente lo modeló, sino que lo expresó. Y lo que Él ha dicho tenemos que nosotros obedecer y buscar emular lo que Él estableció en su palabra. Vamos a ver lo que dice aquí. Marcos capítulo 9, verso 30 dice, y habiendo salido de allí, caminaron por Galilea. Estoy hablando de los discípulos y Jesús. Y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos. ¿Qué hacía? Los enseñaba y les decía, el Hijo del Hombre será entregado de manos de hombres y le matarán, pero después de muertos resucitará el tercer día. Pero ellos no entendían estas palabras y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea, ¿cuál era esa discusión que yo vi que ustedes tenían ahí? Bien seria. Mas ellos callaron porque en el camino habían discutido o disputado entre ellos quién habría de ser el mayor. Mira con lo que están hablándoles de que Jesús iba a ser entregado en manos de hombres, que iba a morir, pero que iba a resucitar. Era algo tan profundo y ellos estaban acá y ¿quién va a tomar el liderato? Se da cuenta, nosotros nos enfrancamos en cosas que no tienen sentido y que Dios ya tiene control de eso. Mira lo que dice. Entonces el Señor le pregunta, ¿ustedes creen que él no sabía? Claro, pero le preguntó. Entonces, ellos estaban, por eso lo dijo, ustedes están averiguando quién va a ser el mayor. Señor, entonces él se sentó y llamó a los doce. ¿A cuántos llamó? ¿Dejó a algunos fuera? No dejó a ninguno fuera. Por favor, sígame y recibe esta palabra en el nombre de Jesús, tanto los presentes como los que nos ven a través de la televisión, del Facebook. Tenemos que entender esta palabra. Tenemos que vivir esta palabra. Tiene que ser revelada nuestra vida porque si no vamos a estar dando vueltas en el desierto. Vamos a estar viviendo las mismas cosas cuando Dios tiene cosas tan maravillosas y tan grandes para nosotros. Y le dice, a los doce, lo sentó y le dijo, si alguno quiere ser el primero, ser el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Diga, representatividad. Parece una palabra muy difícil, pero no lo es. Representatividad. El niño representa la grandeza de Dios. Pero, dice el Señor, el que recibe a este niño me está recibiendo a mí. El niño me representa, pero yo represento al que está sentado en el trono, al Padre. Oiga, el poder de la representatividad. Si usted no ha sido enviado, si usted no tiene la cobertura del cuerpo, usted no está representando a nadie. El niño representa a Jesús, pero Jesús representa al Padre. Pero los tres, o el Padre y el niño, son representados para evidenciar la grandeza del Padre, de Dios. El Señor Jesucristo, escúcheme bien, le está dando la lección de su vida a ellos. Sin embargo, pocos fueron los que entendieron esa lección. Caminando por Galilea, no quería que nadie supiera que él estaba dándole un discipulado intensivo a sus discípulos. Como ya sabemos, Jesús era muy popular en la Galilea, pero cada vez que intentaba pasar desapercibido, no podía. Y eso pasa cuando tú eres llamado de Dios de verdad. Hermano, tú puedes estar señalado entre diez mil, dice la palabra. Cuando uno busca ser el primero, te sientan en la última banca. Pero cuando tú buscas agradar a Dios, Dios te va a exponer, Dios te va a exponer en el tiempo debido. Y hay gente que van a ser manifestadas públicamente, hay gente que nunca va a ser manifestada públicamente. Pero no quiere decir que no sea parte del cuerpo. ¿Cuánto me vas entendiendo acá? Muy bien. Ahora mismo, hay gente que está viendo esta imagen. Hay gente que está viéndolo por Facebook, por televisión. Hay gente que está escuchando, gloria a Dios. Pero, ¿sabe? La mayoría de los que están haciendo posible, o todos los que están haciendo posible, que usted me pueda ver y me pueda escuchar, no se ven. Pero ya llegó la alarma. No se ven. Porque están haciendo un trabajo extraordinario para que yo pueda representarles a ellos. Llevar la voz. Predicarles. Pero representar sobre todo al que me envió a Jesucristo. ¿Cuánto le entienden así? El que está en la puerta recibiendo, me representa a mí. Representa a la iglesia. Pero también está representando al Padre que está en los cielos. Todo lo que hacemos tiene poder de representatividad. Si usted no representa correctamente al reino, va a haber una gran confusión. Y la gente no va a tener la bendición tan grande. Ponga, apague las alarmas esas. Terrible en el nombre de eso. Pero no me quiero quedar ahí. Ya ustedes vieron quién es el más grande. ¿Quién es el más grande? El Señor. Aquí está hablando. El que me recibe a mí como un niño, me recibe y todo eso. Muy bien. No me voy a quedar ahí. ¿Por qué es tan necesario que nosotros estemos unidos y entendamos que somos colaboradores de Dios? El Señor mismo instituyó capítulo 4 del libro de Efesios. Efesios 4. Vamos rapidito. Usted conoce esa palabra, pero es necesario que vayamos ahí para aquellos que no la conocen, para que sean edificados y bendecidos en este día. Capítulo 4, verso 1. Bueno, gracias Jesús. Bueno, no me voy a ir desde el verso 1, porque de verdad que tendría que leer muchísimo, pero está bien. Vamos a leerlo. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación en que fuiste llamados. ¿Cómo debemos caminar? El apóstol Pablo, sin ser de los doce que estaba allí sentado, con Jesús que lo sentaron, él recibió la revelación correcta de cómo debía andar en el Señor y así enseñaba. Dice, caminemos con toda humildad, digo humildad, mansedumbre. Ay, pero hay otra cosa ahí tremenda. ¿Qué dice? Soportandoos con paciencia los unos a los otros, ¿cómo? En amor. Es un requisito. Si el amor de Dios no está en ti, tú no vas a poder pasar esto. Tú vas a tener que resistir y ayudar y soportar personas que verdaderamente son tan contrarios a ti. Pero el amor de Dios lo cubre todo. El amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser. Primera de Corintios 13, después usted lo lee en su casa. Pero mira lo que dice. Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Verso 3. Es mi responsabilidad no querer ser grande, ni ser el primero, ni ser el líder. Mi responsabilidad es que yo solicite, que esté solicito en guardar la unidad del Espíritu. ¿Qué ha hecho usted para guardar la unidad? ¿Cuál es su trabajo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuál es su aportación para que esa unidad sea guardada? Yo sé que yo podía predicar este mensaje el domingo, pero Dios no lo dio hoy, porque el que no vino hoy está pegado ahí. Más vale que esté pegado ahí. Yo te estoy watching. La iglesia de Cristo, pastores, líderes, apóstoles, profetas, conciliares, hermanito, de todas las denominaciones. Nosotros no estamos para dividir el cuerpo. Nosotros estamos esperando un avivamiento grande, pero ese avivamiento viene cuando somos solicitos en guardar la unidad del Espíritu. No es uniformidad. Eso no puede ser. La unidad es un anhelo, es algo que yo voy a procurar. ¿Por qué? Porque voy a pasar por alto, que a ti te gusta con la mano arriba levantar al Señor, alabar al Señor, pero no te gustan las danzas. Pero puedes venir aquí y gozarte con las hermanitas que danzan y si no las puedes ver, mira para arriba. Si te parece que eso no es bíblico, que lo es, pero en tu iglesia no se practica, no hay problema. Eso no puede dividirnos ni separarnos. La madurez tiene que ir por encima de eso. No, no que la hermanita usa unos pantaloncitos, la hermana. Y en mi iglesia eso no puede ser. Hermano, ¿acaso una prenda de vestir es más grande que la sangre de Cristo que nos ha limpiado de todo pecado? ¿Acaso un cabello o un maquillaje, hermano, pueda ser inmunda la sangre de Cristo? ¿Pero y qué es eso? Y lo más que me gusta es como Dios le revela a Pedro en aquel lienzo que subí y bajaba, ¿se acuerda? Y él decía, líbreme Jehová, yo no voy a comer nada inmundo. ¿Y quién te llamó a ti? ¿Quién te autorizó a ti a llamar inmundo lo que ya Dios limpió? Pero hasta que no maduremos y entendamos que yo tengo que estar solicita en guardar la unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz, yo no voy a crecer, yo me voy a desarrollar, no voy a ver. Yo sé que esto es un mensaje poderoso, apostólico, pero es que lo voy a repetir en el canal muchas veces, muchas veces, porque yo sé que tú me ves. Y me vas a tener que llamar porque yo te amo. Lo siento, no hay de otra. Un aplauso al Señor. Y hasta que no entendamos esto, nosotros no vamos a progresar, no vamos a echar para adelante esa unidad. Y aquel profetiza, y a ti no crees las profecías, pues allá tú. Pero yo creo en todo lo que dice la Biblia de tapa a tapa, los mapas, la concordancia y hasta la carpeta dura me gusta, gloria a Dios. Oiga, ¿cómo es posible que nosotros estamos tragándonos el camello y colando el mosquito? Bueno, seguimos. ¿Así no era? Así es. Bueno, sigue diciendo. La unidad hay que procurarla, diga, hay que procurarla. Aquel no me habló. Pues como él no me habló, yo no le voy a hablar. Pero ¿y eso qué es? Sácale la mano de donde está. Dios le bendiga. Ahora como hay pandemia, pues sacarla así, hazle algo. Pero ¿cómo es posible que tú vengas a adorar en la misma casa y tú te vayas por el pasillo así con el cuello estirado? ¿Tú crees que esa oración o esa adoración llega a alguna parte? O me ves en el supermercado, pastor, y dices, yo los oigo. Y yo me entero y yo digo, pastor, yo les bendiga, que bueno verlos. Los desarmo porque el amor desarma a la gente. Yo creo que tenemos ya que confrontar a la gente. Aleluya. Entonces mira, esto es palabra, ¿sabes? Yo estoy leyendo la palabra del Señor. Primero, ¿quién es más grande? Cristo es más grande Yo represento al reino Tú representas al reino O sea, no importa el que esté al frente Está representando al reino El que Dios puso, ese es el que hay que seguir Entonces Vivimos un tiempo donde tristemente El cuerpo se ha segmentado Claro, legalmente Debemos tener nombres Organizaciones Que deben estar, ¿verdad? Encrita Pero nosotros no somos una organización Nosotros somos un organismo We are alive Nosotros somos un cuerpo Esta se llama senda antigua Que ella se llama asamblea de Dios El otro se llama defensor, el otro se llama cripto la joca El otro se llama rema restaurador El otro se llama, qué sé yo, yo no estuve aquí y me fui Qué sé yo, algo se llama Pero en esencia Somos el cuerpo de Cristo Entonces dice Solicitos Así que Señor Haznos tú Una Unidad Que la unidad venga del cielo No, por eso se oro ya De eso lo voy a hablar ahorita Pero me mandan a mí A procurar la unidad Y el apóstol Pedro dice Seguir la paz con todo Hay Hay gente que solamente le gusta la santidad Pero la santidad es como para entrar a pedra Perdónenme Pero yo hablo en Arroyabichuela Hoy es miércoles Entonces te hablan de la santidad y te miran Pero No siguen la paz Entonces ¿De qué estamos hablando? Hermano Hay que volver a la senda antigua de verdad Hay gente que ya no dice en ese texto Lo quitaron de la Biblia Porque si le dicen al pueblo Tienen que volver a la senda antigua Es como que lo mandan para aquí Y no quieren Mira yo los he visto Que se le queda aquí Y la punta Ay señor Ese texto ya lo quitaron Mire yo Yo vivo feliz Porque desde que yo conocí a Cristo Yo estoy sin complejos Sin problemas Y feliz Porque era muy fácil Mantenerme como yo era ¿Verdad? Al principio Y que todo el mundo me quisiera Todas esas alas Y entonces las otras alas No me querían Y yo dije ¿Sabes qué? Yo quiero que tú me quieras Yo quiero hacer lo que tú digas Yo quiero llegar donde tú quieras Que yo llegue Aleluya Seguimos Seguimos hermano Mire que no he podido salir de aquí Solicitos en guardar la unidad ¿A quién le toca guardar la unidad? Levanta la mano A ver a quién Hay manos que no se le fueron las manos Aleluya En el espíritu En el vínculo de la paz Y después dice Verso 4 Un cuerpo Un espíritu Como fuimos también llamados En una misma esperanza De vuestra vocación Un señor Una fe Un bautismo ¿Quién habló eso? Yo creo que fue Doay orando Es que yo me reía Porque es que el Espíritu Santo Todo lo confirma Y dice Y sigue diciendo Aleluya Un señor Una fe Un bautismo Un padre Y padre Un Dios Un padre de todos Es el cual es sobre todos Y por todos Y en todos Y escuche Lo que dice En el verso 7 A cada uno de nosotros A cada uno de nosotros Le fue dada La gracia Conforme a la medida Del don de Cristo No pida Lo que usted no puede llevar Hermano A usted le dieron Una porción Que es la que te toca a ti Aminístrala bien Hazlo bien Desarrollalo bien Para que esté inventando Con el de al lado Si todavía lo tuyo No lo has trabajado No lo has administrado No lo has hecho Entonces ¿Por qué pretendes Tomar la carga de otro? Hay Tiempo de ver La gloria de Dios Mire lo que dice Hermano Yo estuve orando Toda la noche Así que puedo estar aquí Toda la noche Pero feliz Santo Entonces A cada uno de nosotros Le fue dada Entonces Verso 8 Tú sabes lo que le costó Al Señor Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva La cautividad Hermanos El precio Que Cristo pagó Para que tú y yo Tengamos dones Dones Que Él fue El que los entregó Y que hoy Nosotros querramos Adueñarnos De los dones Creernos La última Seven of Del desierto Light Creernos Que somos La Como decía un pastor Yo creo que era Rubén Decía La pomada divina Hay gente Que bendito Y yo los veo Y entre más suben Tengan cuidado Tengan cuidado No importa donde Dios Te lleve La gloria Es de Dios Y el poder Que tú tienes De representar Al Rey No importa los dones Que tú tengas No importa como Dios Te use Cuidado No tomes para ti Lo que Dios Lo que le pertenece A Él Porque Él subió Llevó cautiva La cautividad Y repartió dones A los hombres Si algo tenemos Nos lo dio el Señor Ay santo Si que tú no eres Dueño de nada Dios es el dueño De todo No me estoy Refiriendo a ningún Cantante Sabe por si acaso Aquí dice la palabra Y eso de que subió Que es sino que también Había descendido Primero Las partes más bajas De la tierra Y el que descendió Es el mismo Que también subió Por encima De todos Los cielos Para llenarlos Todo Que llena el Señor Lo llena Todo Y sigue diciendo Y Él mismo El que señamó A sí mismo Como en llame Hará Crecer Hacia abajo Pero el que Dios Llamó Y constituyó Todos tenemos llamado Yo quiero decirte Que todos estamos Llamados a ganar Almas Todos estamos Llamados a ir Y ganar las almas Para el Señor Y tenemos una función En el cuerpo Pero el que se llama A sí mismo Dentro de los ministerios Los cinco ministerios Es un peligro Terrible Y dice Él mismo ¿Quién mismo? ¿Quién? El Señor Mismo Constituyó A unos apóstoles A otros profetas A otros evangelistas A otros pastores Y a otros maestros ¿Dónde yo veo Que ese don O ese llamado Es de parte Del Señor? Mire Facilito Aquí lo dice La Biblia misma Se interpreta Dice Para perfeccionar A los santos ¿Para qué? Para impulsarlos A la obra Del ministerio Para edificar El cuerpo De Cristo Y la meta Es Que todos Lleguemos A la unidad De la fe Si el ministerio Que Dios te dio Te separa De todo el mundo Y no te pueden Ni mirar Ni tocar Ni nada Eso no es de Dios No es exclusividad Dios te dio Un ministerio Para bendecir A los que están A tu lado Dios te dio Un ministerio Para edificar A la gente Dios te dio Un ministerio Para que el cuerpo De Cristo Se levante Perfeccionalos Perfeccionalos Ayúdalos A crecer A desarrollarse Para que se sostenga Y puedan hacer La obra En el Señor Mira lo que dice ¿Cuál es el fin De ese ministerio De ese llamado? Por eso Hay que tener Sumo cuidado Yo le pido a Dios Que me cubra Que me cuide Que me ayude Porque a veces Uno oye cada aberración Pero yo le digo A la gente Venga y vea Y después habla Venga y vea Y después habla Yo no puedo evitar Que la gente Diga lo que quiera Pero puedo demostrarte Cuando llegue Que no es verdad Y dice Hasta que todos Lleguemos a la unidad De la fe Y del conocimiento Del conocimiento Del Hijo de Dios Y que lleguemos A ser un varón Perfecto Varón también Incluye a la mujer A la medida De la estatura De la plenitud De Cristo Aleluya Diga amén Diga amén Amén Y para que Verso 14 Ay Cuando tú ves En lo que nos enreda Que la gente Aquel me miró mal Junior no me da Aparte La pastora Elizabeth No me llamó Pastor Ricardo No se sonrió Y cosas que uno dice Uno quiere como que Desmayarse Porque uno no puede creer Que uno tiene que pelear Contra el diablo Y contra las inmadurez No de aquí De alguna gente Por allá Que yo visite Sorríase Que Cristo le ama Hermano Aleluya Rubén Estamos contentos Rubén ponte de pie Rubén está conmigo ¿Cuántos años Rubén? ¿Se te olvidó? Como 30 Como 30 años Rubén predica Rubén es un hombre De oración Su esposa Son una familia Preciosa ¿Cuándo usted ha visto A Rubén buscando Un protagonismo De algo aquí? Nunca Te cubro La sangre de Cristo Y Juan Ferrer Que está enfermito ahora Yo lo bendigo también Pero Siempre ha estado ahí Son gente que Que no se enchisma Que le puede pasar Un trozo por encima Y Palante Palante Barón de Dios Denle un aplauso Al Señor Amén Lo pongo como ejemplo Junior ¿Cuánto tiempo? Santo ¿De qué estoy sacando La edad mi amor? ¿Cuánto? 25 años llevo aquí ¿Dónde está mi cano? ¿Dónde está el cano? Mire ese cano Eso me dio candela Al principio Canito ¿Cuánto tú llevas? 29 años En la iglesia Yo veo estas cosas El mismo Dwight Porque Dwight Era Era un muchacho Su papá Y su mamá Venían Su hermano Obed ¿Verdad? Tu hermano Ajá Y luego Estuvo al ministerio Pero regresó A su casa Siempre fue de aquí Hermano Vamos a madurar Pero vamos a ver Lo que dice la palabra Oh santo Beso 14 Aleluya Señor Envíale este mensaje Vía oído A todos los que no pudieron venir A todo tu pueblo En Puerto Rico Señor Pastores Líderes Profetas Apóstoles Obispos Lo quiera Todo bien Entonces viene cualquiera A su life Y se los lleva A todos Porque son unos niños Entonces no tiene fundamento Hermano ¿Cómo Dios te va a usar? ¿Cómo Dios va a entregar Tu ministerio? ¿Cómo Dios te va a delegar Algo serio? Algo formal? Si todavía tú estás pendiente Si todavía tú estás pendiente A tontería El apóstol Pablo Dice en Corintios ¿Cómo es posible Que yo les dé a comer Cosas sólidas Si todavía están de leche? No por eso no es aquí Eso es una iglesia Que yo fui Es triste Es algo bien triste Pero dice Mira lo que dice Verso 15 Sino que Siguiendo la verdad En amor Crezcamos en todo En aquel que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo Bien concertado Y unido entre sí Por algunas partes ¿Qué dice? No le oigo Por todas las coyunturas Que se ayudan Mutuamente Según la actividad Propia de cada miembro Recibe su crecimiento ¿Para qué? Para edificarse En amor Primera de Corintios Capítulo 3 Rapidito Capítulo 3 ¿Cuántos se están gozando? Viene un avivamiento Lo estamos provocando En la unidad del Señor 3.9 Primera de Corintios Pero aquí lo dice Pero no quiero ¿Verdad? Porque nosotros Somos colaboradores De Dios Que hermoso Que Dios cuenta Con nosotros En esta empresa espiritual Y vosotros Sois Labranza De Dios Sigue diciendo Edificio de Dios Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido dada Yo como perito Arquitecto Arquitecto Puse el fundamento Otro edifica Encima Pero cada uno Mire cómo Sobre edifica Verso 11 Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es ¿Quién? Jesucristo ¿Verdad que sí? Siga Verso 12 Y si sobre este fundamento Algún edificare Yo mencioné esto Hace poco Edificare oro Plata Piedras preciosas Madera Eno Ojarasca Tranquilo Mira lo que dice La obra de cada uno Será manifiesta Porque el día La declarará Pues por el fuego Será revelada Y la obra de cada uno Cual sea El fuego La aprobará Continúe Si permaneciera La obra De Alguno Que sobre edificó ¿Qué va a pasar? Recibirá Recompensa Verso 15 Siga Siga Si la obra de alguno Se quemare Sufrirá pérdida Si bien el mismo Será salvo Aunque así Como por fuego Hay gente Que se van a salvar Pero que triste Que nada de lo que haya hecho Va a permanecer Y va a tener fruto No sabéis Que sois Templo de Dios Y que el Espíritu de Dios Mora en vosotros Si alguno Destruyera El templo de Dios Dios Le destruirá A él Porque el templo De Dios El cual Sois vosotros ¿Qué dice? Santo es Segunda de Corintios 6.1 Ahí rapidito Solo el verso 1 Segunda de Corintios 6.1 Bendigo 6.1 Aquí está Dios es fiel Y verdadero Segunda de Corintios Se le encajó La computadora Pero no importa 6.1 Bueno Entre tanto Ya me acostumbré A mirarlo ahí Llegó Que bueno Vamos a comparar otra ¿Verdad? Porque está Dice la palabra Así pues nosotros Como colaboradores ¿De qué somos? Os exhortamos también A que no recibáis En vano La gracia de Dios Aleluya Bueno Ahora quiero Que vayamos Un momentito A Juan 17.23 Estoy terminando Estoy estableciendo Unos principios Porque es bien importante La oración de Jesús Capítulo 17 Después usted la lee Completa Pero mire que hermosa Esta parte Donde dice Yo en ellos Y tú en mí ¿A quién representó Jesús en la tierra? ¿A quién dejó Jesús Para representarlo A él en la tierra? A nosotros Nosotros estamos llamados A representar Al Señor Por eso él dijo El que me ha visto a mí Ha visto a quién? Al Padre Pero nosotros estamos llamados A exhibir la grandeza Y el poder del Señor Y nos dejó a nosotros Por eso dice Yo soy la luz del mundo Y después dice Vosotros sois La luz del mundo En todo lo que hacemos Debemos mostrar al Señor Ahora Yo en ellos Y tú en mí Para que sean Yo en ellos ¿Dónde está el Señor ahora? No te oigo Léalo bien ¿Dónde está el Señor ahora? Yo en ellos Y tú en mí ¿Dónde está el Señor ahora? No le oigo Que se escuche El Señor está En nosotros ¡Wow! Yo en ellos Y tú en mí Mira que hermoso Aleluya Para que sean ¿Qué? Perfectos ¿En qué? En unidad Para que el mundo Conozca Que tú me enviaste Nosotros se nos olvida Que no estamos En este mundo Para satisfacer Todos nuestros caprichos Para vivir bien Eso está bien Todo eso está bien Pero nosotros Tenemos una labor Que realizar En esta tierra No podemos Eludir La responsabilidad Que tenemos Porque el Señor Está en ti 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 El Señor Está en mí Y a quien tú Le hablas Del Señor Aleluya ¿Cuál fue la orden? Apremiante Ir por todo el mundo Y predicate el Evangelio A toda criatura Hermanos Tú tienes una autoridad Y tú tienes Una esencia De Dios Tan grande Que todavía Tú no te has dado cuenta Que cuando tú Hablas a alguien De Jesucristo El Espíritu Santo Ministra a través De ti A las personas Pero estamos Tan envueltos En nuestros problemas En nuestras circunstancias El enemigo Nos tiene Dando vueltas En las mismas cosas Y siempre Quejándonos De las mismas cosas Nunca vamos A ver nada más Hasta que no Le mantemos Nuestra mirada Y reconozcamos Que el Señor Está en nosotros Y que estamos Llamados A representarle A Él Es para que Cada domingo En todas las iglesias Del mundo Se conviertan Cientos de almas Esta pandemia Esta crisis Que está en el mundo Esta desesperación Que la gente No sabe a dónde Acudir Tienen que saber Que si van a correr Que corran A los pies De Cristo Iglesia Yo creo que eso Debe ser más efusivo Estamos llamados A invitar a la gente A correr Tú quieres que tus hijos Se salven Salva a los hijos De otros Tú quieres que tu familia Se salve Predica a la familia De otros Es hora de que nosotros No seamos mezquinos Esto no puede ser De unos Y otros No Esto debe ser El llamado De todos Somos colaboradores Del Señor Entonces Si tú no puedes Ir a predicar Ayuda a los que Predican Ora por nosotros Cúbrenos No nos hagan La tarea difícil Dividiendo el cuerpo Entonces tenemos Que estar reparando El cuerpo Sanando a aquel Que habló del otro Que pisó aquel otro Que se moñó del otro Ay que cosa terrible Y tenemos que ganar Las almas Pero no podemos Porque tenemos Un lío siempre En la iglesia Entonces Hablamos del diablo El diablo Te tiene enjedao No salimos de una Pastor Hay una reunión David Yo te dejo uno contigo ¿Qué pasó? Porque yo quiero saber Pero a veces Me entristece Tanta tontería Cristo viene hermano Tenemos que ser Solicitos En guardar La unidad Y si no te aman Pues que te amen Allá ellos Que peleen solo Aleluya Mira lo que dice Para que el mundo Conozca Que tú me enviaste Y que los has Amados a ellos Como también A mí me has Amado Gracias Jesús Gracias Jesús Ahora quiero Pasar un momentito Si es tan amable Al libro de los hechos Capítulo 12 Y con esto voy a concluir ¿Por qué es tan importante Que estemos unidos? ¿Por qué es tan importante Que entendamos Que somos un cuerpo? ¿Se acuerda que comencé Con aquella palabra Que está en Marcos Capítulo 9 30-37 ¿Quién es el más grande? Finalmente usted sabe Que Pedro se quedó Como líder ¿Lo sabe verdad? Pedro se quedó Como líder Le entregaron las llaves Supuestamente A él nada más Lo cual no es cierto Él recibió la revelación La llave la tenemos Todos ¿Quién tira la llave? Muy bien Está bien Eso es importante Quiero decirte Quiero decirte Que finalmente Pedro se quedó Como líder Y todo el mundo Lo recibió Y se sometió Pero todos Reconocían Que la importancia De que Pedro Estuviera bien Iba en beneficio De todo el cuerpo Y de la iglesia Cuando nosotros Entendamos eso Por eso cuando yo Predicaba el otro día Creo que fue el domingo Hablé de Juan el Bautista Y como Jesús A pesar de las dudas De Juan Y de su vulnerabilidad Y como se sentía Hermano Como el Señor Le guardó sus espaldas Que vinieron a ver Al desierto Un hombre que vestía Raro esto Aquello lo otro Se acuerda Como dijo Pero más que profeta No ha nacido Uno más grande que él Le cubrió A mí eso me ministró Tremendamente Al saber que Jesús Cubrió La falta de Juan Y que no quería Que el recuerdo Porque él iba a morir Obviamente Que quedara dentro De los discípulos Fuera que Juan Al final Fue un desertor No No lo permitió No lo permitió Porque no fue un desertor Tampoco Tuvo su lucha Pero aquí Reconozco Que hay una iglesia Bastante madura Que reconoce Quien es Pedro Ya no está la batalla De quien es el más grande O quien es el menor Capítulo 12 Gracias Jesús Aleluya Dice En aquel mismo tiempo El rey Herodes Echó mano A algunos de la iglesia Para maltratarles Y mató a espada Jacobo Hermano de Juan Y viendo que esto Había agradado A los judíos Procedió a aprender También a Pedro Era entonces Los días De los panes Sin levadura Y habiéndole tomado Preso Le puso En la cárcel Y le entregó Cuatro grupos De cuatro soldados Cada uno Para que le custodiasen Y se proponía Sacarle al pueblo Después de la Pascua Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Pero mire lo que Hacía la iglesia Que bueno Que está preso Porque ahora Nos toca a nosotros Ahora a Pedro Lo acaban con él Ya mataron a Jacobo Ahora después Que maten a Pedro El otro líder Voy a ser yo Usted está escuchando Hermano En vez de eso ¿Sabe lo que hicieron? Orar Orar Y yo estoy segura Y tengo certeza Y convicción En mi espíritu En mi corazón Por la palabra Que si todos Oramos Por una sola cosa Por Puerto Rico Y por la unidad De este cuerpo Y para que Dios Se ha glorificado Nosotros veremos En el tiempo récord El cumplimiento profético De cada palabra Que Dios ha dado Sobre esta isla Pero tenemos que entender Que no puede ver El espíritu mezquino De quien es Ahora Jesús se va Y quien va a ser El que va a nombrar Hermanos queridos Ya habían aprendido Ya estaba la cosa mejor Porque ahora Vieron que Pedro Había sido presado Jacoba Lo habían matado Ellos tenían temor De que Pedro Lo mataran Ellos no sabían Lo que iba a ser Herodes Pero dice la Biblia Que mientras eso pasaba Mira lo que dice ese verso Pero la iglesia Hacía oración Sin cesar Orando a Dios Por él Orando a Dios Por él Porque usted está orando Porque usted está orando No solo ore Por su problema Ore por la iglesia Ore por los pastores Ore por la unidad Ore por las almas Vamos a unificar Esa oración Porque hay poder En el nombre de Jesús Y cuando oramos Suceden cosas Pastor ¿Usted dio esa vueltita Para llegar hasta aquí? Sí Porque eso es producto De una unidad Eso es producto De una iglesia Que reconoce Que necesitaban A su líder Que su líder Dependía De las oraciones De ellos Si algo experimenté yo Durante mi proceso Fue la oración De esta casa Fue la oración De ministro Fue la oración De un pueblo Que dijo No, no, no No es el tiempo Que ya se vaya Pelearon la batalla Por mí Como yo la peleo Por ustedes Yo oro por ustedes Yo clamo por ustedes Pero nosotros Estamos llamados A orar los unos Por los otros Para que haya victoria En tu vida Que no cese la oración El poder de la oración Incrementa La gloria de Dios Y activa los ángeles ¿Cómo te lo voy a probar? Mira lo que dice Estaba Pedro ¿Dónde? Podía decir otro Ahora te toca a ti ¿Estás listo? ¿Tienes el librito? ¿Sabes cómo lo hacía Pedro? Vamos a hacerlo nosotros Hermano Tenemos que respetar Los mantos Tenemos que respetar Los mantos Porque es un macro Plan de Dios Y Él hace lo que Él quiere Y pone En su soberana Voluntad A quien Él le da la gana Perdone la expresión Usted no puede cuestionar eso Dios es Dios De todos los hermanos De Isaí A quien escogió Fadaví Podía haber escogido A cualquier otro Pero escogió a Josué Para meter el pueblo A la tierra prometida Podía haber escogido A cualquier otro Pero escogió a Moisés Que había cometido Faltas y todo eso Allá estaba en el desierto Ya se había olvidado Moisés había renunciado A todo Y se olvidó Pero Dios no se olvida De allá lo llamó El Señor Le dijo Tú lo que estabas Es en una preparación Porque tú vas a volver Y te vas a ver Cara a cara Con Faraón Porque yo te preparé En el palacio Para que tú puedas Debatir con el rey Con el Faraón Dios hace como Él quiere No cuestione a Dios Así que Pedro Le habían puesto Mire Ni que fuera una amenaza Bueno era bravito Antes Así que le pusieron ¿Qué? Más guardias Cuatro soldados Cuatro grupos De cuatro soldados ¿Cuántos soldados entonces? Se le olvidó Que tenía 20 Eran cuatro grupos Cuatro Ocho Doce Dieciséis Perdón Ya yo iba por 20 Cualquiera hasta ahora Dieciséis Pero escucha esto Escucha esto Y la iglesia ¿Qué hacía? ¿Cómo oraba? Señor Lo que te dije ayer Te digo Hoy me acuesto De mi hermano Mire Dile Parece que estás repitiendo Lo mismo No Estás afirmando Estás reafirmando Estás declarando No te canses De declarar La palabra del Señor Sobre tu vida Y dice Y cuando Herodes Le iba a sacar Para que la gloria No fuera de Herodes Y fuera de Dios Aquella misma noche Estaba Pedro ¿Cómo estaba Pedro? Bien preocupado ¿Verdad que estaba preocupado? Estaba durmiendo Entre los soldados Sujeto con dos cadenas Y los guarda delante De la puerta Custodiado en la cárcel Y aquí ¿Qué? Porque la iglesia Se presentó Se presentó un ángel Del Señor Y una luz Resplandeció En la cárcel Usted no sabe Lo que es capaz De hacer su oración Y tocando a Pedro En el costado Le despertó Diciendo Mira levántate pronto Y las cadenas Se le cayeron De las manos Y le dijo El ángel Ciñe Y ata la sandalia Ciñete Y ata la sandalia Y lo hizo así Y le dijo Envuélvete en tu manto Y sígueme Oh el manto de Pedro Lo envolvió a él mismo Hermano Que belleza Y saliendo Le seguía Pero no sabía Que era lo que pasaba No sabía Lo que hacía el ángel Sino que pensaba Que estaba en una visión Habiendo pasado La primera La segunda guardia Llegaron a la puerta De hierro Que daba la ciudad La cual se les abrió Por sí misma Y yo sé lo que es eso Y salidos Pasaron una calle Y luego el ángel Como ya había salido Fuera No lo necesitaban más Se apartó de él Pedro volvió en sí Y dijo Ahora entiendo Verdaderamente Que el Señor Ha enviado Su ángel Yo no sé Si tú has entendido Que en el nuevo pacto En el nuevo tiempo Este tiempo Todavía Dios Envía a su ángel Todavía Dios Es capaz De enviarte ayuda Desde los cielos Desde donde sea Dios es capaz De hacer algo grande Iglesia Tienes que volver a creer Yo no sé Quien te quitó la fe Pero hay que volver a creer Que Dios Es Dios todopoderoso Arrabasaya Dichoso el hombre Que en él confía Mira lo que dice Y me ha librado De la mano de Herodo Y todo el pueblo De los judíos Que esperaban Y habiendo considerado esto Llegó a la casa De María La madre de Juan El que tenía Por sobrenombre Marcos Donde muchos Estaban reunidos Que hacían Tenían un tema Tenían un bochinche Una murmuración No No se estaban preguntando Ay si Pedro cayó preso Habrá cometido una falta Será que ya Dios No está con él Mire que Tenemos que arrepentirnos De estar haciendo juicio Contra la gente Hay cosas que Dios Las permite Para él glorificarse Mira eso Estaba en la cárcel Que hacía Predicar Y dice la Biblia Que en la casa Estaban muchos Estaban como reunidos Orando Cuando llamó Pedro A la puerta Del patio Salió A escuchar Una muchacha Llamada Rode Yo conozco Mucha gente Como Rode La cual Cuando reconoció La voz de Pedro De gozo No abrió la puerta El gozo Era tan grande Que la dejó cerrar Y el hombre afuera Mira abre la puerta Corre Y cuando De gozo Salió corriendo Para adentro Y le dijo Que Pedro Estaba en la puerta Y ellos le dijeron Lo que estaban orando Hermano Te perdone Pero Ella tú estás loca Nosotros estamos aquí Nosotros estamos orando Para que Dios lo ayude Y lo saque Pero no sabían Hay gente que ora Y no sabe Lo que es capaz De hacer tu oración Yo me acuerdo Vamos orando Hasta que baje el poder Vamos orando Hasta que baje el poder Oh gloria a Dios Oh gloria a Él Estamos orando Hasta que baje el poder Bueno Y por ahí decía Satanás no podrá vencer Yo me acuerdo de eso Bueno seguimos Y dice la Biblia El cual Dice la Biblia Ellos le dijeron Estás loca Pero ella Aseguraba que era así Entonces ellos decían Pues es un ángel Es su ángel Más Pedro persistía Y tocando aquella puerta Yo me lo imagino Cuando abrieron Y le vieron Se quedaron como Atónitos Pero Él Les hizo verdad Que se callen la boca Que hay cosas Que no se pueden declarar Y les contó Como Dios Los había sacado De la cárcel Mire hermanos queridos Dios nos llama Unidad A la oración Y a que A que procuremos Esa unidad Porque sin esa unidad Nosotros no vamos a ver El avivamiento Póngase de pie Yo quiero decirte hermano Que yo me siento Tan orgullosa De ser parte Del cuerpo de Cristo Yo no sé Que parte yo soy Porque el cuerpo De Cristo Es muy grande Pero lo importante Es que yo estoy ahí Hace una costilla O sea Una verruga Yo no creo Que haya verrugas En ese cuerpo Pero no importa Lo importante Que yo soy parte Del cuerpo De Cristo Y usted también Y véase Con ese orgullo Un orgullo santo De que usted Es un colaborador Del reino De Dios Y a donde Dios Te lleve Donde Dios Te ponga Recuerda que fue Porque Dios Está preparando Un agente especial Para este tiempo Y no juzguemos No sabemos Mire yo estoy oyendo Cosas que Dios Está metiendo gente Ahora en la política Yo doy gloria a Dios Porque por mucho tiempo Nos han gobernado Gente sin temor a Dios Y Dios está metiendo gente En diferentes áreas En el deporte En la cultura En diferentes áreas En las comunicaciones Porque por demasiado tiempo Nosotros creímos Que nuestro lugar Era solo la iglesia Pues no Nuestro lugar No solo es la iglesia Nuestro lugar Es en cada lugar Donde Dios nos lleve Para exponer Porque tenemos poder De representatividad Jesús trajo el niño El que recibe este niño Ah pero él no tiene título El que recibe este niño Me recibe a mí Y él representa Al Señor Ame a su hermano Y véalo Como la persona Más maravillosa Aunque sea terrible Amelo Y pídele a Dios Que lo transforme Pero ayúdalo tú también Gracias Jesús Señor Gracias por tu palabra Como pastores y apóstoles He predicado en esta noche Invitando a tu pueblo A entender Que los tiempos que vivimos Son malos Son peligrosos Pero los que esperan en ti Tendremos nuevas fuerzas Señor Señor y queremos vivir En esa unidad Para provocar lo que provocó Aquella iglesia Que oraba por Pedro Y tu ángel fue Y lo rescató Y lo sacó De aquella prisión Habrá algo imposible Para ti Cuando el pueblo Se une a orar Yo te doy las gracias Porque yo sé Que el mejor tiempo De la iglesia Está a punto De comenzar Yo pienso Que ya comenzó Pero despierte El espíritu De tu pueblo Señor Quita de nosotros Lo que estorba Quita toda carnalidad Toda envidia Señor Vemos en la Biblia Como los hermanos De José Lo vendieron Y todo lo que sufrió José Pero al final de cuentas El propósito tuyo Se cumplió Porque José Te representa a ti Señor Y José perdonó A sus hermanos Y nosotros tenemos Que perdonar A los que nos han herido A los que No nos han comprendido Y piensan que Que hemos sido Como niños Delante de ti Que nos creemos Con privilegio Porque si nos creemos Con privilegio Señor Creemos que somos La niña de tus ojos Eso lo dice tu palabra Mientras el hermano mayor Ve llegar al menor Y lo mira con desprecio Señor El hermano menor Llega con regocijo Y gratitud Ayúdanos A tener un corazón Limpio Para ti Y si en esta noche Hay alguna persona Que todavía no le ha entregado Su corazón a Jesús Yo le invito A levantar su manita Y yo sé que esto es Un mensaje de unidad Pero esto es para todos nosotros Es bien necesario Lo que tú haces Me bendice a mí Lo que yo hago Debe bendecirte a ti Yo te voy a celebrar Mi llamado es celebrarte Yo bendigo a todos Los hermanos de la casa Y mi oración Es que se activen A trabajar hermano Ayúdanos a seguir Expandiendo el reino A extender la obra Del Señor A ganar las almas Para Cristo Si hay alguien Que quiere la oración Yo le invito a pasar Y si no hay nadie Pues yo oro por usted De todos modos Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Hubo un cambio Cuando a Cristo conocí Y las cosas que yo hacía Ya no las hago más, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más, y las cosas que yo hacía, ya. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo me aplico esa palabra. Ahora, en cuanto esté de mi parte, Señor, seguiré la paz con todos. Señor, procuraremos siempre la unidad de tu cuerpo. Aún aquellos, Señor, que quizás, aunque no tengan la intención, sin esa intención pueden herir y tratar de dañar. No permitas, Padre, que ningún miembro del cuerpo de Cristo se detenga ante bien, Señor. Señor, sigamos hacia adelante poniendo tu nombre muy en alto, porque todos somos parte de este cuerpo. Y un día tendremos que darte cuenta, Señor. Te damos las gracias por esta noche, por el esfuerzo de mis hermanos, declarando una noche de bendición, una noche de revelación, una noche donde tú nos hablarás aún en el sueño. Gracias, Señor. Y lo que falta en nosotros, añádelos. Quita lo que está de más y añade lo que falta. En el nombre de Jesús. Amén. Si alguno está enfermo, declaramos sanidad. Les bendigo, hermanos. El viernes, los jóvenes tienen poderosa servicio aquí los viernes y el domingo. Tráiganlos enfermos. Claro, los que tengan COVID, que me vean por televisión, porque estos no los dejan llegar. Pero todos los demás, tráiganlos, ¿verdad? Para que Dios los sane. ¿Cuántos creen que el tiempo de los milagros no ha pasado? Claro que sí. Dios les bendiga, hermanos. Les amamos. Si alguno no ofrendado puede hacerlo. Y el pueblo del Señor dice. Amén. 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 Ante la situación que estamos atravesando, ahora tiene la oportunidad de apoyarnos con su aportación a través de las plataformas alaba.org, ctni.org, ATH Mobile Business Alaba 7. También puede enviar su aportación a Iglesia La Hacienda Antigua, P.O. Box 24, Toalta, Puerto Rico, 00953. Y así apoya a la telecadena CTNI. Amén. 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 Y este pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Y este pueblo es el pueblo de Dios. Y este pueblo es el pueblo que ha sido porque un día conoció a Jesús que está salvado. Y este pueblo es el pueblo que ha sido porque un día conoció a Jesús que está salvado. Y este pueblo es el pueblo que ha sido porque un día conoció a Jesús que está salvado. Y este pueblo es el pueblo que ha sido porque un día conoció a Jesús que está salvado. Gracias. 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 Gracias.